Es difícil porque observé yo a un bebé que falleció por hipotermia, la mamá se queda dormida por la falta de experiencia, la mamá primeriza, y el bebé cae de la cama y duerme abajo, entonces sí es cuestión de desensibilización, más desensibilización, pero definitivamente sí hay una experiencia y lógicamente ya no lo ves de la misma. El aquí pregunta, Yair Diego, ¿cuál fue la experiencia o tu primera reacción al embalsamar a un niño o a un bebé? O sea, ya nos contaste la primera vez que lo viste, pero la primera vez que te tocó de chamba, o sea, ¿qué pasa? Híjole, la verdad, hice el trabajo, lo hice porque sí, digo, ¿qué es eso? Realmente lo evito, yo cuando veo que un infante está en buenas condiciones y que a veces no con mucho desgaste, no estuvo mucho tiempo hospitalizado, trato de hablar con la familia para que no se practique el embalsamar, todo depende también de cuántos días vayan a velar y el estado en el que venga el cuerpecito, porque no practicarlo para no manipular, la verdad trato de invitarlo es que yo en lo personal, pero cuando no hay vuelta de hoja, o cuando el perquisito viene bastante lastimado, o cuando ya hay signos de que la descomposición ya está haciendo efecto, ya está un poco más avanzado. Gracias. Muchas gracias por esta segunda oportunidad que nos diste de estar aquí. ¿Sabemos que tu video ha subido hace unos días, hace semana y cachito, causó mucho revuelo? Para empezar por el título que nos cuentas tú, que gracias a ese contacto extraterrestre, toda esa ayuda de los hermanos de estos big brothers, tú tienes cuantificado vivir aproximadamente 500, 600 años. O más. O más, exactamente. Mucha gente lo entendió de la manera en que tu cuerpo iba a seguir viviendo tanto tiempo, pero tú te referías más a una vida espiritual, energética. La conjunción o la fusión que se está haciendo de tercera a quinta dimensión, esa es la que hacemos como comentamos en esta ocasión. Chau. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!